Entélate de la predicción del horóscopo en los temas que te interesan. Amor, dinero y trabajo. Indistintamente de tu signo del zodíaco, aquí puedes descubrir tu predicción. Y recuerda que esta semana todos los signos traen cambios muy importantes que se deben tomar en cuenta. Piscis, ten cuidado con algo que parece una buena oferta, pero podría no serlo. Tienes algunos problemas de dinero, pasarán pronto, ánimo. En el trabajo te pasarás todo el día actualizando cosas atrasadas. Ten mucho cuidado al momento de emitir juicios, no te precipites, no siempre tienes la razón. Y en el amor no hay novedades, un poco de aburrimiento en los últimos días. Y recuerda que estamos conectados por mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión.